¿Qué es la actividad sincrona? Y nos olvidamos el enfoque que tenemos que darle a la actividad. Tengo por acá lo que es la geopolítica del siglo XXI. Hay una serie de actividades que, por cierto, se las voy a colocar en plataforma. Esta semana, esas actividades son cuatro actividades que están previstas. Tienen 25%. El primero es un ensayo interpretativo. La segunda actividad es un ensayo argumentativo y dos trabajos escritos. Hay que regirse por el manual de la institución. Ahora bien, hoy vamos a tratar la unidad tres. Hay que estar revisando lo que es la hipnosis del programa para que ustedes más o menos tengan en cuenta cuáles son los aspectos que conjugan a cada una de las unidades que están previstas en el programa. Pero si bien es cierto, estas actividades de síncronas llevan a un conversatorio donde podemos ir estudiando, haciendo nuestras posturas referente a lo que es los elementos que se van a tratar. En este caso, en este caso, en este caso, estamos hablando de la geopolítica. Hoy vamos a hablar de los que son factores variables de ella y algunos elementos de la actualidad. Todos tienen o deben, de alguna manera, conocer que los escenarios de la geopolítica es precisamente ese escenario de la ciencia donde conjugan muchos elementos estratégicos, ¿sí? De lo que tienen que ver con la parte de la política y los escenarios que un país tiene para su salvaguarda y el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. La geopolítica no es solamente nacional, la geopolítica es una ciencia que permea casi todos los escenarios de los continentes. De esos cinco continentes que tenemos, siempre la geopolítica va a jugar papel importante porque estamos hablando de la geo, que precisamente es el territorio. Y la política, pues, obviamente que cada uno de los países tiene una forma de dirigirse, de liderar, de gestionar y vale decir lo que algunos le llaman la gestión gubernamental o lo que es lo mismo un modelo de gobierno en cada uno de los diferentes escenarios. Los elementos que vamos a tomar hoy, así lo dice el programa, dicen los factores geopolíticos variables y otros elementos de la geopolítica actual. Ahora bien, bien es cierto que cuando habla de factores variables, allí juega papel importante unos elementos que más adelante lo vamos a ver. Y vemos hoy en los escenarios de la actualidad como hay países que se enfrentan con otros por un motivo, un motivo muchas veces de interés económico, de interés político, de interés territorial. Y podemos observar que también Venezuela en estos momentos también está pasando por una situación en la cual busca activarse sobre algo que pertenece a la nación desde el punto de vista histórico. Y que prontamente en un proceso que se va a realizar en Venezuela, vamos a reclamar algo que es propio. Y así a nivel mundial vemos naciones como Rusia, Ucrania, vemos ahorita el caso de Palestina, Israel, y así muchos, muchos escenarios que lo vamos a ir tocando sobre el que hacer de esta actividad. Entonces, para dar inicio podemos estar claros que uno de los principales elementos que conforman a un país es precisamente la población y que pasa a ser un factor variable porque el mundo estadístico le da ese espacio, ese escenario a los que trabajan sobre los estudios demográficos donde primeramente hay que trabajar lo que es el medio físico, el medio demográfico y el espacio geopolítico que le da las características a una población y que precisamente los países, los gobiernos estudian desde el punto de vista estadístico cuantitativo la situación de la población. Entonces, me gustaría ver, Rafael, que tengo en cámara, Rafael, ¿cómo consideras tú que debería asumirse la población desde el punto de vista geopolítico? Bueno, en primer lugar, me llama la atención mucho la cátedra, pues yo estoy viviendo en India, hoy justo estoy en Vietnam, y creo que el tema intercultural de que somos mucho más parecidos de lo que la gente pudiera pensar a nivel global. Creo que a nivel geopolítico, la frontera debería ser un poco menos reducida, porque ¿qué pasa con la frontera? Las fronteras son para la gente pobre, las fronteras son para el que no tiene dinero. El que tiene dinero no tiene fronteras. Cuando yo salí de Venezuela, yo me acuerdo que no se me hizo difícil, el trato de la gente en Colombia fue muy amable, súper amable, pero porque no salí con las dificultades que mucha gente salió, y eso es una realidad. Y de hecho, ahora que venía de viaje para Vietnam, pude verlo. ¿Tienes dinero? ¿Cuánto dinero tienes? Entonces, la geopolítica se basa mayormente en el dinero, y lo vemos ahora entre Palestina e Israel. Para él, el tema es monetario, necesito vender armas, necesito comenzar nuevamente con la guerra, y eso todo el mundo lo sabe. Y otra de las cosas de la geopolítica es que es como dos bandos, el lado occidental y el lado oriental. Yo que vivo en Oriente, es otra la historia que te muestra la geopolítica. Por ejemplo, el tema de la migración venezolana. La migración venezolana, lo que usted comentaba, la migración venezolana está vista como, ok, la gente se empatiza con la migración venezolana, pero no con la gente de Palestina. Entonces, vemos cómo la geopolítica está influenciada por los medios de comunicación, por lo que nos muestran en la televisión, y muchas veces nuestra visión sobre las cosas está sesgada por esas cosas. Y lo veo con mi familia, con mis amigos, que a pesar de que tenemos, digamos, una misma convicción política, a nivel geopolítico tenemos diferentes puntos de vista. Y creo que tiene que ver porque cada uno está en un distinto punto geográfico. Qué interesante, qué interesante, Farnia. Qué interesante escucharte esos comentarios. Y, pues, no está fuera de la realidad, no está fuera de la realidad. Me gusta esa postura, esa parte que acabas de decir. Es cierto, me da cabida a pensar muchas cosas. La frontera es para los pobres, no para los ricos. Y eso es duro saberlo porque ciertamente acá, en Venezuela, aquí en esta pequeña frontera, entre, esta frontera activa entre Colombia y Venezuela, por el lado occidental de Venezuela, lo que es todo el estado Táchira, el estado Zulia, el estado Apure, el estado Amazonas, con la República de Colombia. Pero acá, en estos dos departamentos, el departamento norte de Santander y el estado Táchira, es una frontera que, precisamente, como dices tú, tú lo has vivido, yo también la he vivido. Y no está fuera de la realidad. La frontera es para los pobres. Porque uno observa cómo, de alguna manera, los que deberían estar controlando de forma ética, desde el punto de vista axiológico, sus funciones, ¿verdad? El que tiene dinero no tiene problema. Pasa tranquilamente, no con una tonelada, con dos, tres toneladas. Y el pobre, que trata de llevar para su casita, para su bodega, entonces, es el que va a llevar contratiempos, retardos, y a veces hasta preso, va producto de que no le satisface a un funcionario de cualquiera de las, de las, de los órganos de seguridad, no le satisface su petición. Entonces, hay una cultura que se está abriendo y que tal vez los jefes lo conocen y saben, pero hay algo ideológico, hay algo de protección, hay algo que se llama situación país, pobrecito, este, él se, se, él vive y se sustenta con eso, y para usted contar tantos comentarios, muchas veces cuando uno habla, en estos escenarios, esto es académico, 100% académico, esto no es político, esto no tiene, esto no tiene ideología, esto es académico, yo digo que, que nosotros los maestros, nos reímos precisamente porque debemos sonreír de la sabiduría, del aprendizaje y de la enseñanza. El conocimiento es propio, y es cada uno de nosotros, que hay una metodología para llevarlo, pero esto no es política, esto no es otra cosa, sino que enseñanza, aprendizaje, esto es conocimiento. Y me gusta esto porque estamos, imagínate, estamos nosotros en Venezuela, y tú estás en Vietnam, me dices que estás en Vietnam, también, y podemos nosotros dar comparaciones, yo estoy haciendo una comparación entre Colombia y Venezuela, por el lado del norte de Santander, en un departamento, y el estado táctil era por acá. Y tú me estás dando la frontera de Vietnam, ¿con qué? Con, 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 no, con Camboya, pero yo vine de la India, y, y sí, lo primero, porque yo vivo en la India, tengo cuatro años hecho, entonces vine de vacaciones, y el tema para mí de la frontera, porque sin duda, una de las cosas más difíciles para el ciudadano es la frontera, es que cuando sales del aeropuerto, lo primero que te preguntan es, ¿cuánto dinero llevas? Así es. Esa es la frontera, la frontera es lo que tú tienes, como, como, con lo que cuentas. Si no, no vas, no puedes hacer nada. Entonces creo que la geopolítica, de alguna manera, ¿no? Tiene, hay ciertas cosas que, que son interesantes ver, evaluar, como usted dice, desde el punto de vista axiológico, más allá de una postura política, es ver desde dentro, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Es interesante el tema. Yo creo que, que nosotros, los ciudadanos, somos los que hacemos frontera. Nosotros. Aquellos que no tenemos palabras, aquellos que tallamos, aquellos que estamos sometidos, aquellos que no pueden, no tienen herramientas, pues, para, para poder salir adelante, de poder decir, mire, ya va, este, eh, la frontera, yo quisiera en el mundo que las fronteras fueran imaginarias, que, que pudiésemos pasar, porque es que yo digo, ¿qué culpa tengo yo de ser venezolano? ¿O qué culpa tiene alguien que haya nacido en la India? ¿O haya nacido en, 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 en China? ¿O haya nacido en Estados Unidos? ¿O en Cuba? ¿O en Rusia? ¿O aquellos que están ahorita en, en, en Ucrania? ¿Los israelitas? ¿Qué culpa tiene uno? O sea, a ver, yo me río de esto, porque yo le digo, señor, a ver, ¿qué culpa tengo yo de, 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 de ser del esequivo? ¿O de ser de, de una isla? ¿Qué te digo yo? Eh, e, e, isla de San Carlos, que pertenece a Colombia, por ejemplo. No tenemos culpa. Eh, somos seres humanos. O sea, los genes fueron concebidos en ese, en, en esa geografía. Ah, que por supuesto hay unas normas que son, que nace el derecho, por supuesto nace el derecho para tratar en lo posible de que no se relaje la disciplina ni la conducta del ser humano. Esto está muy bien. Está el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho laboral, el derecho, este, eh, tributario, muchísimos, muchísimas ramas del derecho que son las que le van a, a, a dar, como decir, la metodología para que el ser humano se conduzca de la mejor manera. Esto está muy claro. Pero no tenemos culpa, como dice, somos hermanos, somos, somos de, todos nosotros llevamos sangre, igual. Qué culpa de tener sangre amarilla, sangre azul, sangre morada, qué color, eso no importa. Somos seres humanos. Sí, entonces, no, no tenemos, yo me ríe en estos días porque veía en estos días uno, unos perritos, eh, comiendo, escarbando, unas bolsas de comida acá, en las calles, y uno llega a, a otros países, por no nombrar a alguno, por no decir Colombia, este, y veo niños, incluso niños en un basurero, recogiendo, escarbando para comer, y ciudadano ya adolescente, ya adulto, buscando comida, y, y, a ver, y veo, como, hay ciudadanos, en otros países, que tienen una mascota, llámese gato, llámese perro, mira, y no les importa, gastar, n cantidad de dinero, para darle, calidad de vida, a un animal, y estoy seguro, que esas personas, parejas, ven, a un ciudadano, pidiéndole una limosna, en, en una esquina, y no se atreven a darle, ni siquiera, este, un pan, pero si tienen ahí en el carro, en la parte de atrás, llevan, a, a una, a una especie, no estoy en contra de eso, no, ojo, no estoy en contra de eso, al contrario, pero si yo tengo, como darle a un animal, verdad, porque yo no le doy, a un ser humano, porque, o sea, porque de mi, de mi propia convicción, no le doy, eh, una protección, o, o, protección no, este, eh, a ver, como, como tú lo llamarías, que le pudieras, como tú le llamarías, Rafael. Profe, es lo siguiente, ¿puedo intervenir? Sí señor, ¿quién habla? Que no lo veo. Luis Gustavo Galavís Rubio. Ah, Galavís, por favor, sí señor, Luis, ahora sí creo Galavís. Lo que pasa es que, la globalización económica mundial ha convertido al mundo en, es decir, lo ha vuelto inhumano, deshumanizado, es decir, que nadie tiene compasión del otro, ¿sí? Todo se ha vuelto poderes económicos, y realmente el más grande es a tener doblegador más pequeño, y se puede observar en, en diferentes espacios interculturales, entonces, realmente, todo se ha vuelto un poder económico, entonces, eso es lo que ha llevado a deshumanizar, pues, el, el ser humano, de no tener compasión con el otro, y las guerras lo demuestran. Mira Luis, te, te felicito, te felicito, esa palabra me gustó mucho, a nivel doctoral lo vas a usar, y a través de este doctorado que están haciendo, lo van a usar mucho, la deshumanización, eso es cierto, ese es un, es un término gigante, le diría, un gigante, la deshumanización es un gigante, continental, o intercontinental, la deshumanización, eso es evidente, lo podemos observar, en todos los escenarios, y en todos, en todos los, los continentes, podemos observar la deshumanización, gracias Luis, mira, que interesante, tus palabras, los espacios interculturales, mira, yo aprendo de ustedes también, no crean, yo, este, trato de, de, de darle unos tips, pero yo, de ustedes, su experiencia, por delante, me parece interesante, y estos espacios están hechos para eso, bueno, este, Luis, quien otro quisiera aportar algo, sobre la deshumanización, a ver, de lo que estamos, compañero, por acá, Joan Osorio, Joan Osorio, Joan Osorio, Adelante. Bien, demasiado interesante, estos espacios de, de encuentro, porque en realidad, estamos acá encontrándonos, compartiendo, ideas, vivencias, y cada quien tiene, un, un punto, una postura, interesante, eso es lo bueno, en el nivel que estamos nosotros, desarrollándonos, en este momento, me parece bastante interesante, lo de, el dinero, sí, el dinero abre las puertas para todo, para las fronteras, para viajar, conocer, lamentable, la deshumanización que existe, pero en realidad es así, quien tiene poder, va a querer tener más poder, quien tiene territorio, va a querer tener, tener más territorio, y eso, a lo largo de la vida, de la humanidad, ha sido así, quienes se dueñaban, de los espacios, de la, de las carreteras, de las vías de comunicación, para poner al cabal, a ir cobrando impuestos, y eso, ha ocurrido, toda, en toda la historia, es lamentable, sí, el hecho que, que además, que compartamos espacio, este, no nos demos cuenta, o simplemente, no queramos, no queramos intervenir, cuando vemos a alguien, en la calle, pidiendo limosna, o alguna cosa, o sea, todos tenemos posturas, distintas, si ayudarlo, no ayudarlo, qué sé yo, estamos acá primero, porque existe, un término, muy importante, que es el centro, de la, del doctorado, es que, somos seres humanos, y tenemos que partir, de ahí, no nos podemos, deshumanizar, eso, eso es primordial, de, dentro de todo, esquema, cultural, histórico, político, socioeconómico, tenemos que ser humanos, enfrentar, la, los hechos, que puedan estar sucediendo, en, Palestina, Israel, la frontera, viva, colombo-venezolana, o en otros lados, porque los medios, de comunicación, han hecho, de la migración, venezolana, eh, un sustento, comunicacional, para mantener, en vilo, de que, eh, los venezolanos, pobrecitos, sí, están saliendo del país, por cuestiones, económicas, políticas, qué sé yo, y de repente, puede, no vemos que hay, en otros lados, donde están matando inocentes, donde las cosas son peores, y, la línea editorial, de los medios, de comunicación, ocultan, ciertas cosas, porque responden a, a editoriales, y a grupos empresariales, diversos, entonces, bueno, estoy soltando aquí, alguna idea, porque, en realidad, son muchísimos, muchísimas artistas, que surgen de este tema, de deshumanización, y del control político, económico, social, y, y es bastante, sabroso, lo que estamos, escuchando, lo que estamos, conversando, en la mañana de hoy. Gracias, 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 yo, Rosario, gracias, este, sí, eso es, es evidente, evidente, y, lo que tú acabas de decir, esa parte de la migración, es estos aspectos, el tráfico dinámico, cualitativo, cómo lo vemos, cómo lo ve el gobierno, cómo lo ven los gobiernos vecinos, de qué manera, y lo que tú acabas de decir, algo importantísimo, la parte de las líneas historiales, las líneas historiales, son bastante, este, álgidas, porque, la parte, amarillista, amar, a, a, a ver, ayúdeme, amarillista, amar, amar, amarillista, 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 se le entraba la lengua, de vez en cuando, amarillista, entonces, las, las editoriales, las editoriales juegan papel importante, porque ellas se cuidan, en esos aspectos, porque, están, basadas, tal vez, en, en, en un, en una línea, ideológica, y no quieren cometer errores, para mantenerse, gracias, este, Javier Matar, Javier, cuénteme, Javier, buenas, ¿cómo está, profe, cómo me la ha ido? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, qué pena, ando viajando, entonces, ando por acá, en otro pueblo, ando conectado, con datos, no se preocupe, no se preocupe, me conecté, y ya alcancé a oír, más o menos, cuando sean cinco segundos, que usted nos, nos dé esas palabras, nosotros estamos contentos, porque sabemos, que quieres aprender, que quieres expresar, que quieres también, dar instrucción, porque, yo aprendo de ustedes, no crea, a ver, ¿qué nos tiene que decir, Javier? Cuéntenos. Pues yo analizando, profe, muchas veces, las personas, de pronto, no sé, uno se pone, como analizar, en el transcurso, de la vida de uno, sí, y yo he visto, muchas veces, que no es, de pronto, que la persona, quiera ser mala, lo que pasa, es que muchas veces, uno mira, como personas, que de pronto, no tienen, como esa, como esa conciencia, de pronto, de hacer las cosas bien, sí, y muchos de los que, de pronto, no hacen las cosas bien, ya, al final, pues, siempre terminan, haciendo las cosas mal, ¿qué quiero decir con eso? Que muchas veces, este, uno, de pronto, por dar una moneda, por dar un, de pronto, un apoyo, un mercado, muchas veces, ni siquiera, hacen eso, sino que, de pronto, hay una adicción, detrás de esa persona, hay una adicción, y esa adicción, los lleva, a de pronto, a cometer, errores, tras errores, en la vida, y uno mira, de que, si uno, va a aportar, o va a dar, de pronto, esa persona, necesita, esa persona, antes, en lugar de, uno, hacerle un favor, le hace un daño, porque esa persona, va y se, lo vende, se emborracha, o consume droga, entonces, hay muchos factores, que de pronto, las personas, de pronto, se vuelven sin sentimientos, y, y de pronto, dicen, muchas veces, hay personas que, por ejemplo, yo tuve profesores en la maestría, decía, yo no voy a traer hijos a este mundo, porque, y eso, y eso era un doctor también, y dijo, yo no voy a traer hijos a este mundo, ¿para qué? para, para verlos sufrir, para que ellos sufran, entonces, cada, cada mundo, como, como dijo el anterior compañero, tiene como un, un sentido de, de ver como su realidad, o su, o su entorno, en cuanto, profe, de pronto, y que, yo nací de pronto en, en Colombia, o nací en Cuba, o nací por allá, en Estados Unidos, que, Estados Unidos, ahorita todo el mundo quiere ir para Estados Unidos, y yo pienso que Estados Unidos, tampoco no es, no es garantía de nadie, porque, así como está la guerra por allá en Israel, por allá que están matando, yo creo que hasta, hasta de pronto, pensarán de pronto ir a mandar, eh, bombas, y toda esa cuestión allá, tampoco es garantía de la gente que está allá, entonces, son tantas cosas que, que uno mira alrededor, y cada quien vive como su propia realidad, y, y pienso yo que, por ejemplo, aquí hay líderes que, que en, en su momento, eh, han tenido mucho, muchas, muchas oportunidades, y, las han dejado pasar, ¿por qué? Porque de pronto se dedican a, a los vicios, entonces, eh, de pronto, ser famoso también daña, eh, tener mucho dinero también daña, entonces, eh, yo pienso que también los valores, eh, también se vienen perdiendo, son cosas que, o se toma, malos hábitos como valores, eh, hay un juego, un conjunto de muchas cosas, que uno debe analizar, eso sería de pronto, mi, mi, mi humilde opinión, profe, no sé, gracias, 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 dame, dame, por favor, uno, un minuto, para que, el chico de acá, de, de, de la institución, me aperture unos minutos más, porque, se va a, a cerrar, y yo quiero que, por lo menos, conversar 15 minutos más, o 20, para, ampliar, estos comentarios, que son interesantes, me gustó esta parte de la cultura, la dirección, que ya voy a hablar sobre eso, lo que dijo Máttar, es Máttar, creo que es, así se, así se pronuncia, creo que es Máttar, no matar, sino Máttar, 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 sí, Máttar, permíteme, ya tengo la palabra, Rafael, que le levantaste la mano, dame un segundo, para que el chico, me aperture unos minutos más, porque se cierra la pantalla, sí, por favor, ya, interesante lo que, Máttar, estaba comentando, sobre la visión y la cultura, es una cultura, una cultura, este, nos hemos acostumbrado a ver, o tal vez no ver, sino que cuando observamos personas, que lo que dice, Fabián es cierto, muchas veces uno se restringe de darle, este, dinero a las personas que lo piden en la esquina, en los semáforos, esa cuestión, pero yo parto del principio de darle, no dinero, comida, comida, para que se sustente, una taza de comida, un recipiente de comida, muchas veces ropa, otros experimentos, como una gorra, zapato, muchas veces, hay personas, adineradas, que cambian de ropa, cada semana, por qué no tomar, esa cantidad de ropa, que muchas veces lo tiran al basurero, a la basura, y se le puede dar un uso adicional, ¿sí? Hay gente, hay gente que requiere, y que muchas veces, muy agradecida, cuando usted le da una franela, así sea usada, pantalón, zapato, X, X cosa, especialmente comida, una bolsa de pan, muchas veces, uno va, en la carretera, yo a veces hago eso, y aquí en Venezuela, en Táxida, y compro, mi paquete de pan, mi bolsa de pan, para mis hijos, y dejo cuatro, cinco pancitos aparte, y, este, y, y personas, que muchachos, que están trabajando, limpia para brisa, limpia para brisa, y uno le otorga, a ellos un pancito, agradecido, y lo bendicen, lo bendicen, en su porca, en su porca, en su parte académica, en su cultura, en su, en su aprendizaje, en su sabiduría, ellos agradecen, y le bendicen, y dicen, Dios te bendiga, bueno, aquellos que son religiosos, aquellos que creen, que existe, Jehová, Jesucristo, porque muchas veces, otros, tienen, tienen tendencias religiosas, totalmente diferentes, independientemente, independientemente de ello, ¿verdad? el gesto humanitario, el gesto humanitario, yo digo, gesto humanitario, porque le estás haciendo, un gesto, de, de, de hermandad, de otro ser humano, que te, que comparte contigo, ¿verdad? Esas, esas, esas vivencias, en un territorio, que es propio, ¿verdad? Yo, yo me acuerdo, voy a hablar de una experiencia, que tuve con los Guarao, en el Delta Macuro, en el río Orinoco, en el desembolso, en el río Orinoco, estuve allá, trabajando, durante, dos años, y, eh, son indígenas, y son venezolanos, eh, precisamente cerca, del Esequibo, ajá, William, mira, eh, escuchate lo que dijo Javier, sí, pero que me escucha, mira, sí, señor, ah, sí, pero que he estado escuchando, y la verdad, pues, escuchate lo que dijo Javier, mira, eh, interesante esta parte, de, la dicción, que muchas veces, es una cultura, ya, nos acostumbramos, a ver, las personas, que me están pidiendo dinero, en una esquina, en un semáfor, este, o incluso en los mercados, en diferentes sitios, en las calles, pidiendo dinero, ¿verdad? Y, lo que primero, uno se le viene a la mente, eso es para comprar un vicio, eso es para comprar, droga, para comprar, un, 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 para usted contar, muchas veces, este, uno lo ve y, automáticamente, es un, es un paradigma, que uno va, se va acogiendo, a ese tipo, de, de, de acciones, ¿qué opinas tú, William, de lo que dijo Javier? Profe, ¿me escuchas? Sí, Ah, bueno, profe, lo que pasa es que, bueno, yo tenía mi aporte, y es que, por ahí vi una frase, hace unos días, que, la, la deshumanización, es el mayor problema, de la digitalización, yo creo que, pues, la tecnología, ha sido una gran herramienta, para todos nosotros, incluso, lo es para, para el estudio, y para todo lo que estamos realizando, por ejemplo, hoy, pero, este, nos hemos acostumbrado tanto, a ver, esa, esa, ese déficit social, que ya, pues, como que nos da igual, a las personas nos da igual, porque son tantos los casos, o es tanta la pobreza, es tanta la, la dificultad que hay en el mundo, que ya de pronto, decimos, hay uno más, entonces, eso como que nos ha quitado a nosotros, la sensibilidad, y nos ha, y no nos ha permitido, pues, seguir mirando con los mismos ojos, el déficit social, o la dificultad social, que, que tenemos actualmente en el mundo, no, no, no solamente, pues, en mi país, por ejemplo, que es Colombia, sino en todo el mundo, porque yo sé que ustedes, pues, conocen muchos casos, de pronto, vemos todas las guerras que hay, pero decimos, no, no me toca a mí, entonces, no me voy a preocupar, porque no, no es algo que me toque a mí, el problema es cuando ya nos toque a nosotros, el problema es cuando nos toca a nosotros, que ahí empezamos a entender, por lo que pasa en nuestros errores, hermanos, nuestros, eh, demás, el prójimo, o sea, porque es que no podemos decir, no, a mí solamente me importan los de Colombia, no, todos, eh, nuestros prójimos deberían importarnos, todos los seres humanos deberían importarnos por igual, pero no es así, entonces, eh, eh, yo creo que esa, esa, tanta información, nos ha dejado a nosotros, eh, insensibles, porque ya vemos tantos casos, que ni siquiera sabemos ya por cuál preocuparnos, ¿sí? Pues ese es como el punto de vista de la literatura. Gracias, 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 William, por su aporte, Rafael, le habían levantado la mano, Rafael, cuénteme. Bueno, sí, yo quería comentar algo acerca de, de la empatía y, y, y el ayudar al otro, ¿no? Hay ciertas cosas que me han llamado mucho la atención, por ejemplo, en Estados Unidos, está prohibido realmente ayudar a alguien, no deberías. Tuve una profesora de la universidad, cuando hacía pregrado, neoyorquina, y ella le molestó cuando un señor la trató de ayudar en Caracas, y tenía 45 años viviendo en Venezuela, porque legalmente no se debe, porque te demandan en Estados Unidos si de pronto tú ayudas a alguien, es a nivel gubernamental. En China, por ejemplo, está prohibido que tú ayudes a nadie. Es más, si alguien se está ahogando y tú eres la madre o el padre, no puedes salvar a tu hijo y está prohibido por ley. Entonces, hay muchas veces que la empatía sale de nuestro, digamos, de, de lo que nosotros queremos hacer. En India, por ejemplo, yo que tengo cuatro años allí, anteriormente, si alguien, alguien se estrellaba, ponte tú, está herido, y tú lo quieres auxiliar y lo llevas a un hospital, te cargaban la cuenta a tu nombre. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un accidente en India? Nadie te va a ayudar, porque la gente tiene miedo de que el gobierno le cargue el dinero a su cuenta. Entonces, muchas veces quizás tú quisieras ayudar, pero hay países, o hay muchos países donde no se puede hacer eso. Otra de las cosas que también me ha llamado la atención de India, porque es una de las cinco economías más grandes del mundo, es que India no es un país de pobres. India tiene actualmente el 14% de pobreza multidimensional. En India, yo tuve un colega que trabajó para el Estado y se retiró, porque en los cinco años que él trabajó para el Estado, ayudando a gente pobre que vivía en basureros, porque ponen sus casas en basureros, y les regalaban casas y les hacían un plan de reinserción social. Y cuando volvían al año, sus casas las habían alquilado. Y pidiendo una familia promedio india de cinco miembros, hablo, dos padres y tres hijos, hacen 150 mil rupias al mes. ¿Saben cuánto es eso? Dos mil dólares al mes. En India, tú vas a dar dinero a un, digo, comida a alguien, y la gente no te lo recibe. Te recibe dinero. Y, por lo menos al lado de mi casa, yo vivo en Noida, en el Estado de Uttar Pradesh, me llama mucho la atención, porque la gente, las mujeres que me piden dinero, llevan en oro, veinte, treinta mil dólares. No me lo dijeron. Lo vivo día a día. Lo que el compañero hablaba del amarillismo y de los medios de comunicación es tan cierto, porque, ¿qué nos venden de India? La India de hace cuatro décadas. Siempre. Yo no tengo ningún amigo en Occidente que me diga, hay India, India hay muchos pobres. No, en India tienes que viajar a India y te vas a dar cuenta que India no es pobre. Muchos de los pobres con los que yo, porque yo hablo mucho con mis compañeros y les hago preguntas de ese tipo. La gente más pobre dicen que yo acepto la pobreza porque es el medio para yo limpiar el alma para cuando vaya la otra vida. Y eso no nos lo dicen. Entonces, cuando te pones a ver la geopolítica, tiene tantos intereses que muchas veces lo que, porque, ¿qué es lo que vende? Vende el amarillismo de lo que hablábamos. Ahora yo digo, ¿voy a ayudar a un indio? No, porque le he ofrecido cantidad de veces comida. No, comida no. Dinero. Y otra cosa, vas a templos, por ejemplo, y ves los pasamanos de oro, los, ¿cómo se llama esto? Los ventiladores de oro, oro puro. Y es así. Y la gente va y da sus ofrendas con dinero, así sea gente pobre. India, y además es casi como un continente. Entonces, ves tantas cosas, tú dices, ¿hasta qué punto puedo ser empático con la gente? Yo siempre me pregunto eso, ¿hasta dónde puedo ser empático con la gente? Porque hay países donde está prohibido ayudar y hay países donde tú ayudas a la gente y la gente simplemente, no, dame dinero. Y es más, ese colega me decía, Rafael, nosotros dimos dos mil casas y lo que encontrábamos en, porque los adultos no nos dicen, pero los niños, cuando tú los entrevistas, generalmente una persona pidiendo en India hace treinta mil rupias mensuales, treinta mil rupias son casi cuatrocientos dólares. Entonces, está muy relacionado el hecho de que cuando los hijos piden, los padres también piden, porque les da más dinero que trabajar, porque el salario es muy bajo también, pero las cosas son económicas. Entonces, empiezas a ver esas realidades que geopolíticamente no nos las muestran. Eso es lo que quería comentar. Interesante. Gracias, Rafael. No, 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 yo estuve en China, duré seis meses en China, estuve en Cantón, no, no hacia al norte, sino hacia el sur, hacia Cantón, en las poblaciones de Cantón, que, que son poblaciones, eh, aledañas, este, son rurales, son, son zonas rurales, en, no ciudad, son, son zonas rurales, y, claro, hay algo interesante de esto, Rafael, que tú hablas de la parte de la geopolítica, de los intereses geopolíticos, este, y hay, y sí, las culturas son importantísimas en cada pueblo, cada pueblo tiene su propia cultura, y esa cultura es la que lleva a la normatización, los gobiernos normatizan, sacan sus propias reglas, porque se conocen la parte epistemológica, la parte geológica, cultural, de cada pueblo, y eso es importante, miren, estuve en Holanda, totalmente diferente, ah, bueno, Hong Kong, no vaya muy lejos, yo estuve en Hong Kong, de Hong Kong a China, o sea, de Hong Kong, parte de Inglaterra, pero, este, la, el gobierno de China, es totalmente comunista, 100% comunista, nada es tuyo, todo el gobierno, hasta exclusivos son del gobierno, el gobierno te da todo, te da vivienda, te da territorio, te da para las herronistas, para que, para que cultive, y todo lo que tú haces, es del gobierno, nada es tuyo, ni siquiera la llave de tu casa, porque, eh, las casas no tienen ni siquiera puertas para uno, y nada, y nadie roba a nadie, ok, este, allá por supuesto, la vida es totalmente diferente, totalmente diferente, eh, los chinos, en las aldeas, en el cantón, allá no, 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 no tienen vida, o sea, la vida, la calidad de vida, se la da el Estado, no es de ellos, cada quien, no, no puede, un, un chino, este, darse el lujo, a menos que sea inversionista, porque ahí hay dos condiciones, está el inversionista, y está el rural, el ciudadano normal, común y corriente, pero, eh, eh, como dices tú, no hay pobres, o sea, en China no se conoce el pobre, tampoco se conocen los ricos, o sea, porque el gobierno maneja ese, esos estándares, eh, son comunistas, 100% comunistas, yo creo que, eh, si China es comunista, Cuba, pues, desde el punto de vista, de lo que es, la experiencia, me dice que, el comunismo tendrá Cuba el 20%, pero el 100% lo tiene China, pero a diferencia de China con, con Hong Kong, es que es 100% capitalista, totalmente diferente, allá hay de todo, todo, hay rumbas, hay fiestas, hay comercio, hay capital, hay, hay, este, es mercantilista, es capitalista, bueno, todo, todo, totalmente diferente, son, son los contrastes, totalmente, China, eso, a Holanda igual, Holanda tiene la misma condición, entonces, cuando, y lo que tú hablas de India, me imagino que algo, yo, tú hablando de India, y todo lo que acaba de decir, este, y lo comparo con Suiza, en Suiza tampoco hay pobres, en Suiza no hay pobres, allá, allá es otras condiciones, otro, otro tipo de vida, otro tipo de, de sistema de vivir, entonces, yo creo que sí, es ciertamente lo que tú acabas de decir, los gobiernos, el mismo Suiza, pero, ¿quién es el que, tiene que hacer la ley? El hombre, su propio, su propio nativo de allí, porque, tú no vas a llegar, tú no vas a llegar a Venezuela, perdón, póngale, que tú no vas a llegar a Colombia, siendo indio, o sea, indio, pero no indio indígena, sino de la India, ¿verdad? a querer, este, un curul, a adquirir un curul, en, en Colombia, o en Venezuela, o, o en Estados Unidos, ¿sí? A menos que adquiera la nacionalidad, y eso tiene que tener sus, sus normas, quiere decir que, quienes hacen las normas, son los propios, perdón, ya, un segundo, esperando, ¿no? Ok, son los mismos nativos, son los, son los, son los, son los, son los propios, el propio, el propio, el propio nativo de allí, que hacen las normas, entonces, cada pueblo tiene su cultura, cada nación tiene su cultura, y por eso que nacen los diferentes, los modelos, de gobierno, democrático, republicano, la monarquía, y para ustedes contar, ¿verdad? este, comunista, socialista, bueno, pero, y lo hace el mismo pueblo, el mismo, el mismo gobierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que, sí, es cierto, este, tomando esos intereses geopolíticos, de cada país, cada país tiene lo que se merece, porque su mismo pueblo, lo pide así, entonces, claro, esa parte de, de, de ayudar al, al prójimo, y que hay unas reglas, y eso es cierto, hay países que restringen, que le ayuden a otros, porque es cuestión de cultura, entonces, ahí nos juega papel importante, la, la, la humanización, entonces, el mismo, el mismo gobierno que de, de, de alguna manera, deshumaniza, a su mismo pueblo, entonces, eso, 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 entra en, en, en la parte cultural, gracias, Rafael, ¿quién más quiere aportar? Por hoy día, creo que estuvo, Cortés, a ver, no, no, ¿quién más quiere participar? Fíjese que aquí, en esta lámina, hablamos de, ¿quién? ¿aló? María Cortés, profe, María, María, María está calladita, a ver, María, danos, tu postura, respecto a lo que hemos, eh, conversado con Rafael, con Javier, ¿qué tienes que decir? Sí, profe, yéndonos más allá, de lo local, la, mirando la, deshumanización geopolítica, hemos llegado al punto, o sea, llegado al punto, de que las grandes naciones, forman, bloques, bloques políticos, ¿verdad? Forman bloques, donde, por decir, los beneficios, son netamente para ellos, o sea, ricos con ricos, y pobres con pobres, generalmente, forman bloques entre países que son, ultra, digamos, ultramillonarios, y, mire que esa brecha, no solamente se mira, en el campo local, de población, cuando decía el compañero Rafael, ¿verdad? Que, bueno, las fronteras solamente son para los pobres, o sea, las barreras en las fronteras, pero mire que a nivel internacional también, cuando esos grupos, forman por lo menos el G7, el G12, pero solamente son bloques, donde, donde entran, países que son, tienen unos poderíos económicos, pero ya países como los de nosotros, que están en vía de desarrollo, no los dejan entrar, o sea, ahí también se forman esas, hay esas barreras de frontera, ¿verdad? Y hasta el punto, de que mire, ellos solamente, utilizan, nos utilizan, ¿por qué? Hasta el punto de que nos mandan, a estos países en vía de desarrollo, ¿qué nos mandan? O sea, nosotros somos como sus, sus, sus clientes, somos sus clientes, y hasta el punto que nos mandan, productos que ellos ya ni los consumen, productos que ellos no los consumen, y nos los mandan acá, como que fuimos el botadero, o sea, llegamos a hacer es como la, como la despensa de ellos, nos utilizan, para la guerra, porque tienen que vendernos armas, y nos hacen creer, que no, que esas políticas, que esas políticas que ellos están, emitiendo, es para beneficio a nosotros, pero si uno profundiza más allá, no son para beneficio, o sea, que realmente nos utilizan, entonces mire, que no solamente es, lo que decían nosotros compañeros, ¿verdad? Que, miramos por lo menos, el, el, el que está por ahí, el que llega, inmigrante, que no tiene nada que, que, que comer, y, y lo miramos como, como que, uy, no, este, si está por ahí, es porque algo hizo, de punto me vas a robar, pero mire que a nivel internacional, también, a nosotros, no, los, los países en vía, en los países desarrollados, nos estimatizan, nos estimatizan, a tal punto, que nos cierran las puertas, cuando hay las migraciones, mire que nos cierran las puertas, porque no, no les interesa, o sea, no quieren como que las escorias, estos países, en vía de desarrollo, vaya a dañarle sus sistemas políticos, que ellos, sus estructuras, que ellos tienen montadas, entonces, profe, esa es la parte, que quería aportar. Me gustó, me gustó, gracias, gracias, María Cortés, gracias, 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 me gustó el término brecha, barrera, bloques, los ultramillonarios, ricos y pobres, bueno, hay autores, que han escrito mucho, sobre, sobre la riqueza, de los países de poderío, países de gran poderío, y, esa palabra, estigmatización, y es cierto, sí, eso es grave, cuando ya, estigmatizan, a, a un país, ciertamente, pues, esto ya, juega papel, de otra índole, porque, de alguna manera, esto, le dan, rienda, a, a pensar, de manera diferente, nos hacen, como, estos espacios, está aquí, esto, les coloqué la lámina, ¿no? que, tú acabas de decir, qué hay de lo moderno, qué pasa con lo estático, qué pasa con lo monólico, qué pasa con lo controlado, que la estaba en transición, esto, geopolíticamente, es lo que acaba de decir, María Cortés, ¿verdad? Que los grupos, los G7, los G12, que son bloques, que no dejan, no dan cabida, a los países subdesarrollados, y usted, y con esos elementos, podemos nosotros ver, qué espacio juega, a qué espacio juegan esos, algunos espacios son de transición, ¿por qué? porque esos países, fíjense que hay países, que se han mantenido, por un sistema de gobierno, por años, las monarquías, por ejemplo, países que son, que juegan por la monarquía, países republicanos, países comunistas, que son, prácticamente estáticos, no, no le dan cabida, a nada, no hay, no hay, son controlados, ¿sí? Hay países que son de transición, que juegan un papel importante, el cambio, el pluralismo político, que el sistema de gobierno, ahorita está, en una bandera, y da un tiempo, y pasa a otra bandera, eso es interesante, eso es interesante, gracias. Vamos a, a la última lámina, para cerrar, ¿quién nos puede hablar, sobre esta parte, de la tecnología, en la actualidad? La revolución científica, la revolución industrial, ya vamos por la cuarta, generación, la digitalización, la primera, fue la, mecanización, la segunda, la electricidad, la tercera, la informática, vamos por la cuarta, y seguro, vendrá la quinta, ¿verdad? Vamos a ver, quién, quién de los que estamos acá, presentes, nos puede hablar, algo, de estos factores, que juegan un papel importante, en la actualidad, yo, J.R. William, bueno, en mi aporte anterior, hablaba un poco, acerca de esto, de la digitalización, y también, en el chat, había enviado, pues unos aportes, que quería hacer, le voy a leer, pues por si, me parece que no viste los comentarios, pero, hay una, un pensamiento, que dice que, que la tecnología, y la deshumanización, van muy de la mano, los asocia siempre, entonces, desde este enfoque, en general, se sostiene, que la tecnología, tiene el efecto, de entorpecer, las relaciones humanas, aislando, y alienando a las personas, por ejemplo, hay una película, no sé si la han visto, que es de, Chaplin, que se llama, Tiempos Modernos, y pues nos presenta, es como un alegato, frente a la deshumanización, y a la alienación, del trabajador, producido, pues por, por lo que veíamos ahí, la mecanización, electricidad, por las máquinas, y la forma intensiva, de organización, del trabajo, en el mundo industrial, y este viene, ya siendo, considerado, como un tipo, de deshumanización, profe, uno de los tipos, de deshumanización, es la animalización, esto, cuando ocurre, la animalización, cuando se perciben, y se tratan, a las personas, como si fueran animales, sustituyendo, las cualidades, del ser humano, por la que un animal, suena duro, pero pues, en qué la vemos nosotros, reflejadas diariamente, en la vulgaridad, en la inmoralidad, en la irracionalidad, esta práctica, se ve, cuando hay explotación laboral, por ejemplo, cuando hay, maltrato, hacia grupos minoritarios, o en las torturas, por ejemplo, en las cárceles, o cuando se concibe a la mujer, como un objeto sexual, y otro tipo, de deshumanización, es la mecanización, que es, pues, es más reciente, que el anterior, porque, pues, lo de la explotación laboral, y eso se ha visto, casi siempre, pero la mecanización, llega después, y consiste en percibir, al ser humano, como un robot, o como una máquina, en este caso, algunas de las cualidades, que se las dedican, al individuo mecanizado, son la frialdad, la rigidez, y la pasividad, este tipo de deshumanización, surge, después de la revolución industrial, que trajo, pues, un trato inhumano, y de explotación, hacia los trabajadores, aunque, pues, nosotros actualmente, no es tan común, ese maltrato, de las sociedades, pero también es cierto, que la mecanización, se ha impulsado, con los avances tecnológicos, la persona, no es considerada, como un ser humano, singular, con capacidad, para sentir y pensar, sino que es, una pieza más, del grupo de trabajadores, es un número más, o una pieza más, del engranaje, entonces, profe, eso ha traído, pues, a través de los años, la mecanización, la deshumanización, y lo que hablábamos, de la animalización, que pues, me parece muy interesante, que lo analicemos, porque, a raíz de todo esto, de la actualidad, se van presentando, todos estos casos, muchas gracias. Gracias William, animalización, miren, voy a copiar, voy a copiar, animalización, sí, eso es cierto, eso es cierto, hay, unas formas, intensivas, en estos tiempos modernos, de países, que, de alguna manera, hacen, este tipo, de, o tienen, este tipo de características, que tú acabas de, de hablar, y que ciertamente, bueno, yo la película no la he visto, pero me interesa, voy a, voy a, a verla, y, a ver que, que puedo recoger de allí, y, en la próxima, en la próxima clase síncrona, hacemos este comentario, de, de los tiempos modernos, sería interesante, revisarlo, eh, me gustó esta parte, de la animalización, y sí, este, vamos a eso, vamos a, a, a la ruptura, del hombre, en lo laboral, y, con la llegada, bueno, este, este avance, de la tecnología, la llegada, de la influencia artificial, eh, ayer, por cierto, había una conferencia, aquí en Venezuela, aquí en el Estado Táxida, en el Corojo de Abogados, eh, jornada de gerencia, en el siglo XXI, y, como, de alguna manera, la gerencia, ha, ha sido trastocada, en todos los escenarios, o en todos los contextos, diría, en el político, en la educación, en la ingeniería, en, en el turismo, en lo económico, en lo político, en lo social, y la gerencia, pero, desde el punto de vista gubernamental, de las políticas públicas, se hablaba, y, somos responsables nosotros, ¿verdad? Porque, los que manejan, los que ejecutan el poder, de alguna manera, traen, como, una especie de paradigma, y, cuando un país, se maneja, con ideologías, con paradigmas, que rompen, eh, la parte humana, y van hacia la deshumanización, y, lo que tú acabas de decir, hay, hay mucha frialdad, y rigidez, por parte de algunos gobernantes, eso hace, que el pueblo, de alguna manera, sea controlado, y sea apaciguado, o, pisoteado, y, no, no, da avance, absoluto, a ninguno de los caminos, de la calidad de vida. Entonces, el hecho, de que una persona, de una familia, consuma alimentos, eh, desde el punto de vista, nutricionales, menores, al cincuenta por ciento, de las condiciones, eso no significa, que tiene calidad de vida. Calidad de vida, es, que, eh, sienta, felicidad, que nutricionalmente, tenga el cien por ciento, y no desnutrición, porque, supuestamente, este, hay unos elementos, hay unos, unos indicadores, que son los que le dan, la base, para podernos decir, si esa población, está bien alimentada, o no está bien alimentada, si es, eh, esa acción laboral, que el hombre, o la mujer, que va a su actividad, no es maltratada, no es vejada, no es explotada, como tú acabas de decir, esa irracionalidad laboral, que muchas veces, muchos jefes, se creen que, que, que son, eh, que tienen el poder, sobre su, sobre la parte, de la vida, de, de los que son, subordinados, eso debe, debe romperse, de alguna manera, y, y yo creo que, este, a futuro, pues, que, se ha escrito mucho sobre el tema, mucho, mucho, pero, vamos a ver quién, nos tiene otra, otra opinión, otra postura, de lo que estamos acá, sabemos, ahorita, conectados siete, está, bueno, ya, ya comentó, Joana Osorio, Willer también, Will, Will, Will Garavis, María Cortés, nos queda por aquí, creo que está, ya Rafael también, hizo comentarios, a ver, qué nos queda, yo creo que, alguien más, alguien que quiera aportar, para cerrar, por favor, sobre estos tres elementos, sobre la revolución científica, industrial, y la tecnología, y su actualidad, a ver, viendo lo que estamos acá, profe, yo, yo soy, un compañero, yo soy menos conservadora, yo, sí, pienso que estos factores, María, María, sí, María, yo, yo soy un poquito menos conservadora, yo, pienso que estos factores, estos tres factores, en conjunto, de, de alguna manera, también nos han facilitado, nos han facilitado mucho la vida, y la prueba de eso es, que en estos momentos, nosotros estamos aquí, a pesar de que un compañero está, en la India, usted está, otros en Venezuela, otros estamos en Colombia, en estos momentos, estamos, comunicándonos, nos estamos mirando, ¿verdad? entonces, yo pienso, pues que, los avances, los avances tecnológicos, tienen que darse, tienen que darse, y, a la vez, han eliminado fronteras, han eliminado fronteras, y países, como los nuestros, o, 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 o empresarios, como los nuestros, que en tiempos, en épocas de antaño, tenían que montar una parafermaria, para poder comercializar, sus productos, hoy en día, con, a un clic, nosotros podemos, negociar, sí, negociar, podemos hacer tantas cosas, podemos hacer tantas cosas, entonces, yo pienso, mire, en la época, en la revolución científica, mira, anteriormente, cuántas personas se morían, porque no habían, por lo menos, no habían, no habían las condiciones, ¿verdad? Hoy en día, no, hoy en día, todos los, los, los inventos, que se han dado, aunado con los avances tecnológicos, pueden hacer operaciones, hasta control remoto, o sea, yo soy, a mí, yo sí soy, yo me voy con la parte, con los pros, me voy con los pros, de estos factores, de que realmente, estos avances a nosotros, nos han facilitado la vida, para mí, pues, sí, han desplazado, nos han desplazado, cierta mano de obra, pero, el mundo debe avanzar, porque no nos podemos quedar estáticos, esto es cambiante, esto es dinámico, y tenemos que acoplarnos a lo que, a lo que hay, a lo que viene. Comparto. Gracias. Sí, señora, comparto, comparto el avance tecnológico, eso, eso, estoy totalmente de acuerdo, eh, de hecho, lo que, eh, acabas tú de hablar, eh, sobre la comercialización, sobre la, la negociación, con un solo crisis, puede activar, un, un mecanismo de, de negociaciones, eso es cierto, incluso, a, a, hasta para la parte jurídica, la parte jurídica, ya, ya hay juicios, virtuales, y, y se ha logrado, que una persona, que está sometida, a un proceso, de penal, sea, sea, este, procesada, virtualmente, y, y da la libertad, el juez, lo libera, porque, de alguna manera, pues, este, o, algunas veces, lo sanciona, pero, en la virtualidad, la tecnología, ha dado, ha dado pie, ha dado cabida, pues, a que, si, se logre, esta, estas acciones, la tecnología, estoy de acuerdo, con la vanguardia, estoy de acuerdo, con esos procesos, alguien levantó la mano, eh, quien, alguien, quiere participar, Javier, dime Javier, 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 no, no, Javier, te da la oportunidad, a ver, ¿dónde está Javier? ¿Me escuchas Javier? Javier, adelante. Bueno, eh, escuchando a María, en el, profe, profe, Luis Gustavo Galaviz, así como para, como para, dejar algo así como en concreto, profe, yo digo, o diría que, que el mundo global, que tenemos ahora, pero, la deshumanización, que ha existido durante toda la, la vida, porque, nadie se preocupa por, por el, por las demás personas, simplemente, a veces escuchamos, pero hacemos, caso omiso, y lo que pasa, eh, en los, en los países, poderosos, que, generan estas, estas situaciones, contra los países más débiles, o subdesarrollados, caso de, el conflicto, los conflictos, que se están viendo ahorita, pero todos son de intereses, y poderes económicos, yo creo que, yo creo que, más allá de las fronteras, y de la parte intercultural, nosotros, como seres humanos, debemos, centrarnos, en ser un poquito más humanos, y sensibles, por lo que, están pasando las otras personas, pero el mundo, como tal, el mundo global, el giro que da es, a que el pobre sea más pobre, y el rico sea más rico, y los que están en los poderes, pues obviamente, profe, que, que direccionan es, hacia las conveniencias, de cada quien, yo dejaría por ahí, esa, esa conclusión. Sí, sí, eso es cierto, es cierto. Bien, entonces, en ese recorrido, bueno, sí, la, la globalización, la globalización, ha hecho, eh, del mundo, un, una simbiosis, eh, decía un profesor ayer, ¿verdad? La sinergia, ha dado cabida, a través de la globalización, entonces, es decir, eh, hemos estado, conociendo, condiciones de otros países, y nosotros, pues, nos alertamos, a mejorar y a cambiar, las cosas constantemente, ir adaptándonos, a los nuevos tiempos, a conocer, condiciones de países desarrollados, eh, hay naciones que asumen, ¿verdad? Esos nuevos retos, esos nuevos avances, y por supuesto, que la globalización, ha dado, ha dado, a través de la tecnología, ¿no? para, 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 para conocer la globalización, la que ha, la que ha dado, eh, la oportunidad, ha sido la tecnología, así, esos mecanismos tecnológicos que se han hecho, o sea, las herramientas, ha permitido que conozcamos condiciones de otros países, de otros territorios, de otras naciones, de otros pueblos, a través, precisamente, de la tecnología. Entonces, este, eh, quiero, pues, cerrar con esto, porque, los, los factores son variables, muchísimos. Dime, Javier, Javier. Profe, qué pena, lo de paz es que, yo no sé, me había desconectado, y no podía como entrar, y estaba que trataba, y trataba de entrar y nada, y hasta ahorita, acaba de entrar. Profe, yo no, yo, yo no quería, pues, irme sin decirle, gracias, profe, por, por esta clase, me ha parecido muy interesante, todo lo que se ha tocado, y en realidad, le abre uno el entendimiento de muchas cosas, y, pues, como decía Rafael, el de la India, pues, uno dice, pues, esos países, ¿por qué tienen esas leyes? ¿Sí? O, ¿por qué de pronto han llegado hasta ese sentido, todo un grupo de personas? ¿Sí? Y pienso yo que, pues, yo no soy, bueno, pues, en lo que yo expuse, porque yo tengo también amistades, y tú sí, mi mamá es una gran líder, a nivel de acá, bueno, fue una gran líder, y, y fue muchas las enseñanzas que yo aprendí de mi madre, ¿Sí? que uno debe ayudar al, al otro, sin de pronto uno esperar ninguna recompensa, es correcto. Pienso yo que, que nosotros también debemos, eh, aprender a servir, aprender a, a dar a los demás, el conocimiento que uno tiene, para que ellos de pronto puedan salir de, de ese abismo, de, de muchas cosas. eh, yo, pues, hay un ejemplo acá, de una señora que pedía y pedía en Bogotá, por ejemplo, y, cuando ella falleció, ella, en su ropa, en las costuras que ella tenía, tenía puros billetes de 50, de 20, de 100, y, y, y tenía, es que una casa, en el centro de, de, de Bogotá, y entonces uno dice, son personas que se acostumbraron a eso, y son particularidades que de pronto dañan a personas que de pronto sí realmente necesitan las cosas. Entonces pienso yo que antes de uno ayudar, pues uno piensa de pronto en, en que conocer a las personas, y tratar de, de colaborarles y, y sacarlas de ahí, de pronto, inclusive el oficio de uno de, de docentes es eso, de que el estudiante salga de, de pronto de la, de la ignorancia, de, de muchas cosas que de pronto, eh, no le puede ofrecer el, el padre de familia de pronto uno así como docente, de que él aprenda a leer, es que mire, bueno, y pienso que, pues nosotros estamos en, en esa, en esa, en esa cuestión. En todo caso, muchísimas gracias, profe, y, y, es que pena extenderme tanto. Yo me lo bendigo. Bueno, gracias para todo, mira, ya, este, la pantalla creo que va a cerrarse, eh, para mí ha sido un honor compartir, con ustedes, esa sapiencia de ustedes, pues yo me la llevo, esa inquietud, ya tú menos, tengo mi cuadrito. Muchas gracias, profe, es un amable, porque yo también aprendo de ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!